Es impresionante recordar la historia cuando ante el rey Salomón trajeron a dos mujeres, dos de ellas dormían cada una con su niño recién nacido y una por el mal dormir ahogó, asfixió a su hijo y se levanta de noche, cambia el niño con su otra compañera y por la mañana había un gran alboroto. Las dos discutían reclamando que eran la madre del niño vivo, pero el muerto no tenía madre. Esto llegó delante del rey Salomón. Salomón dijo bueno, tomemos una espada, partan al niño en dos y denle a cada una de las dos una mitad del niño. Pero dice que la madre, la verdadera madre, se conmovieron sus entrañas y dijo no, señor mío, déjale el niño vivo a ella.